Di frío Frío Te tapo la cara con mi abrigo Di vaso Vaso Al tío Ben le dieron un palazo Di ombligo Ombligo Ella no te quiere contigo Di cama Cama Estaré con ella mañana Di Marte Marte Ella no va a conquistarte Di lagarto 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 Ella jugó contigo todo el rato Di demorado Demorado De ti estoy enamorado Ahora tú di demorado Demorado Somos amigos tarado Di Ozuna Ozuna Te llevaré a la luna Ahora tú di helado Helado De tu hermana estoy enamorado Di hago Hago Te creíste esto asusteamos Abuela di vaso Vaso Baja del cielo Y dame un abrazo Di calzón Calzón Por ti no siento emoción Di alejo Alejo A ti te quiero lejos Ahora tú di arco Arco De ti estoy harto Di bebecita Bebecita Estoy bien feita Di Colombia Colombia Te dejé por tu exnovia Di Timo Timo Hola mejor amigo No Det Música Timo 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 ¡Suscríbete al canal!